¿Cuál es el desafío donde van a poder participar tanto los niños como los papás en estas actividades donde va a ser más amplio, donde vamos a tener diferentes lugares y más comodidad para que todos los niños del Comodoro puedan llegar y pasar una tarde diferente, linda, con muchas actividades y eso es nombre de todos los vecinos y que queremos dar gracias a Martínez por dejarnos ser parte, de escucharnos con nuestras opiniones, de lo que nosotros pensamos también y hacer un conjunto de trabajos, agradecerle a la intendente, a la intendente, a todo el gabinete municipal que haga ser lo posible para que nosotros como vecinos aquí está, podamos estar trabajando y acompañando a todos como hacemos siempre. Cuando nos juntamos con las distintas áreas que tiene el municipio, Lili, Cultura, Turismo, y empezamos a pensar esta propuesta, lo primero que dijimos es lo que siempre planteamos como premisa, que había que tratar de llenar a todos lados y que todos tuvieran la posibilidad de participar, que todos tuvieran esa posibilidad de no solo festejar el día de la infancia, sino compartir algo con la familia. Y creo que en ese proceso es donde empezamos a trabajar, como yo siempre digo a mis compañeros que ven atrás, a proyectar y a ver cómo podíamos generar un producto que realmente la comunidad lo pudiera disfrutar, que realmente sea un momento de fiesta. Y llegamos a esta propuesta que nos sentamos con Juan Pablo, se la presentamos y pudimos empezar a completar, que es que durante cuatro días de fin de semana podamos llevar esta propuesta a cada barrio, 13, 14, 20, 21. Y bien como escuchaban ustedes, cinco sedes en zona norte y cinco sedes en zona sur. Y el Centro Cultural, que va a ser una sede para que toda la familia durante cualquiera de todos esos días que elegimos, también se pueda sacar. Proberá una propuesta que va a permitir que toda la familia, el día que quiera y en el lugar que quiera, pueda participar. Este trabajo que se realiza como nos pidió Juan Pablo, que sea mancomunado, que sea de todos y de todas y que todos nuestros chicos de cada uno de los barrios de la ciudad puedan tener el día de la infancia como se merece y igualitario para todos. Creo que es lo más importante, creo que es sacar un poco de esa desigualdad que a veces se encuentra y que algunos pueden recibir más y otros menos. Creo que lo importante que tenemos nosotros para dar en cada barrio de la ciudad es que nuestros chicos disfruten, jueguen, se diviertan y que todos salgan contentos de lo que puedan vivir ese día junto con sus padres. Porque para nosotros lo más importante es el valor de la familia, de estar juntos, de priorizar que los chicos puedan jugar y divertirse lúdicamente, que estén pasando un momento en familia, que se puedan vivir con otros chicos. Sacar esa división que tenemos a veces en la cabeza de un barrio o de otro, esa línea imaginaria que nos divide como sociedad, como ciudad y poder realmente vivir en comunidad, que es lo más importante. Para nosotros la niñez es una etapa de la vida que pretendemos cada vez estar más presentes y que como Estado tenemos la obligación, entendemos nosotros, de poder darle diferentes posibilidades de diversión, de educación, de práctica, de deporte y de una cantidad de actividades culturales que hemos preparado y donde tanto Liliana como Hernán, junto con todo el resto del gabinete, que acompañamos las actividades que ellos generan con una gran cantidad de personas que integran el Ente Comodoro Deportes, la Secretaría de Cultura, el Ente Comodoro Turismo, que son profesionales y que tienen una vocación para poder trabajar con nuestros chicos como nosotros creemos que tenemos que hacer. ¡Gracias!